Buenas noches profesor, buenas noches compañeros, a mi grupo lo que tocó exponer sobre los tips para gestionar residuos líquidos y sólidos en las casas. Mi grupo es el número 7, los integrantes son los siguientes. Comenzamos con los tips para gestionar residuos líquidos en las casas, como por ejemplo la implementación de trampas de grasa, los cuales son un dispositivo especial en el cual se separan las grasas de los sólidos y líquidos. Además, estas pueden ser de plástico, metales o de concreto dependiendo del uso. En las casas normalmente se utilizan de plástico por su bajo costo. Estas se deben encontrar después del lavadero de cocina y después del lavadero de manos y antes de la caja de registro principal, evitando la obstrucción de drenajes principales. Estas se deben limpiar periódicamente cada 3 meses o cada 6 meses. Estos equipos nos ayudan a evitar los anígos por obstrucción de drenajes principales, como lo que sucede mayormente en los distritos de San Juan de Urigancho, Villa Salvador, etc. Otro tip tenemos como el ahorro de agua. Agua con jabón para inodoro. Esto se hace referencia al agua ya utilizada después de lavar la ropa. Segundo, no dejar correr el agua mientras uno se cepilla o se lava los platos. Por tercero, no arrojar residuos al inodoro. Esto más que todo se hace referencia a los papeles higiénicos ya utilizados. Y por último, mantener el buen estado de las tuberías, grifos y duchas para así evitar las fugas de agua. Tip para gestionar residuos sólidos en casa. Tip relacionados a las 5 R's. Reducir, disminuir el uso de envases y empaques innecesarios. Separar, dividir los desechos de la casa de acuerdo a los componentes. De esa forma se puede reciclar mejor. Reparar, hacer cambios en un objeto estropeado para que de nuevo pueda funcionar. Reutilizar, realizar las compras con las bolsas que ya se tenga en casa. Y por último, crear, utilizar el reciclaje para nuevas ideas, como realizar un portalapicero a base de latas o una maceta a base de botella de plásticos. Uno de los tips es el compostaje, el cual es la descomposición de sustratos orgánicos, en el que intervienen diversos grupos de microorganismos, los cuales degradan estos residuos y convierten la tierra en un abono vegetal. El objetivo del compostaje es reciclar la materia orgánica que normalmente se desecha en el hogar, la cual puede servir como un abono a nuestro jardín. Algunos de los beneficios del compostaje es que reduce el uso de fertilizantes químicos, beneficia al ambiente a través del reciclaje de materias orgánicas, atrae y alimenta a lombrices de tierra y otros microorganismos beneficiosos para el suelo. Y las cosas que podemos compostar son cosas que tenemos en casa, tales como las plantas, hojas secas, restos de verduras, frutas y legumbres, la cáscara de huevos, los recursos de materia y de serrín, papel de cocina, pelo, tapones de corcho. Tip para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE. En primera instancia, estos residuos son aquellos dispositivos o aparatos que han llegado al final de su vida útil, como los electrodomésticos, los equipos de informática, etc. En el Perú tenemos una norma aprobada en el 2019, la cual asegura la optimización constante de la gestión y manejo de los RAE. Nosotros, como generadores de RAE, debemos separar estos residuos inservibles de la llamada basura común, colocarlos en un contenedor apartado dentro de nuestro hogar, para finalmente colaborar llevándolos a las campañas de acopio de las municipalidades o a las empresas privadas autorizadas, para que estos realicen los planes de manejo respectivos. Quiero compartirles algunos tips a tener en cuenta para poder fomentar la cultura en el hogar acerca de la reducción de los residuos. El primero es adquirir alimentos producidos cerca de tu casa, además de evitar todos los productos de un solo uso. Cuando se trata de reducir el papel y el cartón también, también otro punto importante es prescindir de los alimentos artificiales o aerosoles. Reutilizar la ropa que ya no uses o que ya haya pasado de moda. Finalmente, adquirir productos en tiendas de segunda mano. Continuando con la exposición, viendo desde una perspectiva creativa, no veas el reciclaje como una obligación, sino como un espacio a la distracción. Vamos a darle uso al cartón, a las parihuelas, a la celda de huevo, envases de vidrio. Te voy a explicar que podemos usar el cartón en un estante, en el vidrio podemos clasificar el arroz, el azúcar, la lenteja, las menestras. En unas parihuelas podemos hacer unos muebles. También en las celdas de huevo podemos usarlos como muebles o también hacer adornos como maceteros o algo por el estilo. Ahora, aprovechar las fechas especiales para promover el reciclaje o reusar los materiales de uso cotidiano en casa. Por ejemplo, Navidad, fiestas patrias, Halloween, Año Nuevo y Semana Santa. Gracias. Gracias. Gracias.